Colega, ¿estás buscando la forma de cómo crear un debate virtual? Si no sabes, pues quédate que en este video yo te enseñaré cómo lo puedes crear y con qué plataforma lo puedes crear. Puedes convertir ese debate de forma presencial a un foro o debate virtual usando la plataforma educativa Google Classroom. Quédate hasta el final para que veas cómo lo puedes hacer. Esa es una buena estrategia, pues los estudiantes pueden utilizar su móvil, pueden utilizar la tablet, pueden utilizar la laptop y estar en comunicación con sus docentes y también entre ellos. Pues el foro es un espacio en el cual les permite estar en comunicación e interactuar respecto a un tema en particular. Vamos a Google. Estando aquí en Google Chrome, nuestro buscador, nos dirigimos a la parte superior derecha. Hacia donde están los nueve puntitos, elegimos Classroom. Si no lo tienes en esta sección, puedes utilizar la barra espaciadora y ubicar el icono de Classroom. Vamos a Classroom. Voy a utilizar esta clase como ejemplo. Para crear el foro, puedes hacerlo teniendo ya un tema o puedes crear las preguntas y después crear el tema. En este caso te daré un ejemplo con relación a la asignatura de formación integral humana y religiosa. Primero voy a crear el foro, le damos a trabajar en clase, le damos luego a crear, al final donde dice tema y vamos a escribir aquí el tema. Mi familia. Le damos a agregar, ahora vamos a crear un foro o un debate que es lo mismo. Le damos a crear, nos vamos al apartado o la sección preguntas, le damos clic. En esta parte donde dice pregunta, pues aquí debemos escribir la pregunta. Tienes dos opciones. Pregunta que sea para respuesta breve y opción múltiple. El ejemplo que te daré a continuación es con relación a respuesta breve. Aquí debes escribir la pregunta. Ya la tengo preseleccionada, la voy a pegar. Aquí pego mi pregunta, pues la tenía ya prediseñada. Y le he colocado un número para que sea más organizado. La primera pregunta dice, ¿cómo defines la palabra familia? ¿Cuáles cualidades definen tu familia? ¿Y cuáles tipos de familia conoces? Debajo debes colocarle las instrucciones. Escribes las instrucciones. En este caso, la primera, el estudiante debe responder con su propio conocimiento o conocimientos previos. No debe indagar. Y la segunda, que debe responder al menos a dos de su compañero. O sea, la respuesta de su compañero debe comentarla. Siempre manteniendo el respeto. Otra cosa, en la parte siguiente, donde dice agregar y crear, lo podemos utilizar con relación a las preguntas que vayas a crear. La pregunta, por ejemplo, puede ser con relación a un texto, puede ser a un artículo. Y entonces acá le darías a agregar dicho artículo para que los chicos lo lean y luego entonces den su respuesta. Y en el caso de crear, pues, si le va a crear algún documento. En la parte derecha, tenemos la sección de puntos. En este caso, serían 20 puntos. También pueden colocar la fecha de entrega o dejarlo sin fecha de entrega. En este caso, como es un ejemplo, lo dejaré así. Y aquí tiene la opción del tema. Pues, ¿en qué tema va este foro? Familia. Lo seleccionamos. Luego tenemos dos decisiones. Podemos decidir si queremos que los alumnos puedan responderse entre sí. Que es lo que hemos indicado. Que el alumno va a responder a dos de sus compañeros. En este caso, coloque al menos dos. Tú decides. Mientras que el estudiante no ha respondido, no puede ver la respuesta de sus compañeros. La otra sección nos dice, los alumnos pueden editar la tarea o la respuesta. Si decides que sí, pues el estudiante, luego de haber enviado su respuesta, puede editarla. En este caso, no lo marcaremos. Tenemos la opción de decidir a cuál es estudiante irá a este foro. En este caso, para todos los estudiantes. Ya hecho esto, pues entonces vamos a darle a la opción preguntar. Observa que ya en tu tema Mi Familia tienes un foro. Entonces vamos a ver cómo los estudiantes van a responder este foro. Bien, aquí estoy en una cuenta como estudiante. Observa aquí que en el tema Mi Familia ya tengo un foro. Le voy a dar clic. Aquí observo las instrucciones. Luego le doy a ver pregunta. Observo las preguntas y tiene un valor de 20 puntos. Aquí nuevamente me muestra cuáles son las instrucciones que debo seguir. Luego tenemos acá donde dice Escribe tu respuesta. Como normalmente el estudiante tarda en contestar, sería bueno que este lo tenga ya escrito en algún documento o puede ser en un chat sin enviarlo. Lo copie y lo pegue en este espacio. Entonces pegamos la respuesta. Y luego le damos a entregar. Luego nuevamente confirmamos entregar. Y acá se observa mi respuesta y me dice las respuestas de tus compañeros. Porque como ya he respondido, puedo ver las respuestas de mis compañeros. Pero en este caso, ese estudiante fue el primero en responder. A medida que los compañeros vayan respondiendo, ese estudiante podrá ver sus respuestas. Volvemos a la cuenta con un maestro. Le damos al foro. Observamos que ya alguien ha entregado la respuesta. Le damos a ver la respuesta. Ya podemos observar que este estudiante ha respondido las preguntas. En la parte izquierda, vemos que dice 20 puntos. Leemos la respuesta de las preguntas. Y aquí la podemos calificar. En este caso, vamos a colocarle 20 puntos a ese estudiante. El estudiante no va a ver esta calificación, al menos que la devuelva. Le damos a los tres puntitos y le damos a devolver. Confirmamos devolver. Pues aquí nos informa que el estudiante en esta ocasión va a ver los puntos que se ha ganado. Le damos a devolver. Y ya este alumno está en la sección calificado. Ahí vemos que tiene 20 de 20. Bien, espero que te haya sido bastante útil. Si es así, déjame un like, un comentario, comparte y suscríbete si no te has suscrito. Porque Dios mediante continuaré subiendo más videos. Dios te bendice. Bye, bye.